Amnistía Internacional Amnistía Internacional trabaja desde 2003 en una campaña mundial que se llama Armas o Control que busca que se firme un tratado mundial de comercio de armas. Vamos a pensar ahora en todas las personas que sufren violencia, desde violencia doméstica, familiar, hasta la violencia armada. Todos los años en esta campaña hacemos una semana mundial de acción contra la violencia armada. La gente ha venido, ha meditado aquí todos juntos para pensar en el tema y pensar realmente en la violencia que generan estas armas. Muchas veces se entiende que las armas te dan seguridad, pero no, al contrario. Si una persona no sabe usar un arma, tiene muchas más probabilidades de salir herida, de matar a alguien. Hemos querido colaborar con la Amnistía Internacional que tiene una iniciativa de control de armas. Al final de la meditación, algunas personas vamos a entrar al círculo y romper las armas. Hay estudios que han encontrado una correlación entre la tenencia de armas, la mayor tenencia de armas y el aumento de la violencia. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño acto simbólico. Romper físicamente estos símbolos de las armas. Amnistía Internacional junto con IANSA y Oxfam, que son las organizaciones que han impulsado esta campaña, han tenido varios logros. Primero, desde 2004 empecemos a recoger en lugar de firmas fotos de gente que apoyaba la existencia de este tratado. Entonces recogimos un millón de rostros de gente que apoyó que existiera este tratado y entre este millón de personas estaban políticos importantes, actores, actrices, estaba Bono, un montón de personajes también de acá de Perú. Entonces, en el marco de esta semana nosotros hacemos acciones sobre todo de cabildeo para hablar con autoridades para que vayan avanzando en la firma de este tratado. Tenemos bastantes reuniones con autoridades para tratar el tema. ¿Con qué tipo de autoridades? Tenemos reuniones con la Embajada de Venezuela, con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tenemos comunicaciones con embajadas de diversos países también para impulsar que firmen este tratado. Estamos ya en un proceso en consulta en los países de cómo debería ser este tratado, qué debería contener, etc. Entonces realmente sí es un logro bien grande, es un éxito bien grande de todos los millones de personas que se han movilizado para esto. Y la tenencia de armas está basada en el miedo. Las personas no saben de qué quieren defenderse. Y entonces creen que un arma los va a hacer invulnerables y poderosos. Es una ilusión. Difícil controlar son las armas emocionales. ¿Y usted cree que este tratado se llega a concluir? Es un buen deseo. Digamos, no sabemos si se va a realizar. Pero no por eso vamos a dejar de hacer todos los esfuerzos para que sea.